¡Mago Sala! ¿Cuál es el jugador más querido de Liga Deportiva Universitaria? Polo Carrera, Diego Herrera, Franklin el Mago Sala. Entre los dos no tienen competencia con Franklin Sala. ¡Ey, ey! ¿Cuál es el verdadero clásico del país? Barcelona-Emelec, Liga Nacional, Liga Barcelona en Casa Blanca. Todo, nada y Liga Emelec. Yo nunca, nunca he negado una novia fea. ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oye, ya! Yo nunca, nunca me hice lesionado para no jugar. Es como una pierna jugaba contra Barcelona. ¿A qué jugador no lo convocarías? A Hernán Galíndez, no lo convocaría. ¿Qué equipo es el rey de copas? Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria, Barcelona. Siempre quiere estar ahí. El más grande del país que tiene ese sueño, ese sueño, otro sueño. Pero sigue en sueño, no lo puede hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier parte del mundo que nos vean, señoras y señores, bienvenidos a... El Hueco Casino de Coabet, señoras y señores. Nueva temporada, nuevos ídolos. Nueva temporada, nuevos invitados. Pero los invitados que tenían que estar desde la primera temporada. Ya no, Renier, ya déjenme de estarlo pidiendo, Angelito. No, invítame a Renier con Antonella. Ya no, mijo. Ya es papel quemado, eso. Al único que lo podría volver a invitar es a mi hermano, mejor amigo, Donday. En esta ocasión, en el Hueco Casino de Coabet, vamos a tener al ídolo de ídolos. Al que lo dejó, mira, pero sígueme, sígueme, sígueme. Yo estaba en el estadio de Atahualpa, en preferencia, y era Ecuador versus Brasil. Creo que eran para semifinales del Mundial 2010 por ahí. El man cogió la bola, quisito, y aquí lo dejó tirado en dos patas a Cafú. O sea, sí saben quién es Cafú, ¿no? Ya tú ya quisieras ser el dedo gordo de Cafú, mijo, no eres ni el talón. Picoteó y le dio a alguien y se jaló, ¿no? Porque no fue gol. Me acuerdo que chuta, dijimos, mierda, hijo de puta. Yo le haría. Señores y señores, con ustedes, el Rey de Copas. No como tú, no, la que dos en finales. No, mijo, no, mijo. Pero no hay chance. Ellos sí ganaron. Con ustedes, el Rey de Copas, ídolo de ídolos. En mi huequito, Mago. Salas. Pero extraño la joda, lo pana, la farra, los fin de semana. Mira bien que... ¡Aleí! ¡Li, G, A, G! ¡Li, li, li, la, 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 la! ¡Universitaria! Señoras y señores, permítanme darle los cinco. El Mago Salas Franklin. Salas en mi hueco, por favor, chucha, qué rico. Ídolo de ídolos, Maguito, bienvenido a mi huequito primero. Lo hemos convertido ya ahora en un casino. ¿Qué tal ves este casino? Este, para poder venir a jugar y conversar bonito. No, Jonathan, qué gusto estar acá. Había visto las previas, los reportajes anteriores. Ahora te veo ya con un mini casino. Sí. Y tenía que prepararme, ¿no? Sales con unas preguntas medias densas, así que tenía que prepararme un poquito para ver qué es lo que me espera. Eh, 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 Franklin, la verdad te tengo que decir, este, te voy a decepcionar, este, en este momento. No quisiera decepcionar a un ídolo, pero ya cambié. ¿Sí? Ya cambié. Maduraste. O sea, realmente, no sé si he madurado, pero ya mi hueco es diferente. Tú sabes que no todos los huecos son iguales. Nunca. Te salas o no. Perdón, perdón. Nunca. Uy, pero con una certeza. O sea, Franklin lo dice, con una certeza y con un dolor. Y con una experiencia. Eh, 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 señoras y señores, atención. No, es que, no, no, entonces ya, a veces los huecos van cambiando. O sea, el mismo hueco. Ya es transitable después. Claro, al inicio empiezas abriendo camino, rozando, como dices en el naví. Exactamente, pegando en el palo. Exacto, trompezando. Trompezándote y ya luego ya es transitable. En palomita entra. Y después abren a cuatro carriles, después con el peaje. Ey, ey, señoras y señores. Puta experiencia. Primero, nos vamos a dar el lujo con el Mago Salo, nos vamos a mandar cinco sin sacar. Ojo, aguanta, aguanta, manda. Entre los dos. Primera pregunta suelta, sí. No, no, digo, con él, pero vamos a darle para afuera. O sea, como que vamos a hacer dúo. Vamos a hacer dúo y es como que somos la dupla, la dupla. La dupla de la terapia y le vamos a meter cinco sin sacar a alguien. Batman y Robin. Batman y Robin. Perdón, Batman y Robin, ¿quién es este? El negro es Batman, pues, el blanco es Robin toda la vida. No va a cambiar. Pásame. Oye, me está atasando, eh, Mago Salo. Atención, cinco sin sacar. Aquí hay cinco retos que tenemos que cumplir, que tienes que cumplir. Tú eres el, yo soy el dealer en este momento. ¿Retos o preguntas? Eh, retos. Estos son de retos. Estos son retos. Si tú quieres cumplir, los cumples y yo chupo. Si tú no lo quieres cumplirlos, chupas. Aquí están los shotsitos. Como ya cambiamos, ese te pusieron muy chiquito. Es de este vuelo. Cerveceros son esos, ¿no? Shotsitos. Vamos a poner en el cabezón los mejores manjares de nuestra cata de tragos creados por nuestros mejores científicos licoreros. ¿Cuál quisiera elegir? Por ejemplo, aquí hay este palo tieso. ¿Vas a mezclar? Claro, en el cabezón. Estamos grabando lunes, miren. Es lunes, ¿no? Viernes los programas. Viernes para estar tranquilo. Vamos a poner un poquito de palo tieso. Oh, lindo. Está rico. Y 30, 30 creo yo, de alcoholcito. Así tienen los canaveras de la Copa Libertadores. Que según eso, ¿sabes cuánto vas a durar? El... Embrutecedor. Maguito. Destruye dignidad. Sueltas todo ahí. Estamos preparando un manjar para el Mago Salas, una de nuestras mejores recetas. A este le vamos a llamar el Mago Cabezón. Tú lo soplas y te hace magia, mi hijo. Color, tienes que ponerle color. Eterna juventud. Vamos a pasar. Esto es anilina con un poco de acuarela, que es lo que se juega en rebamba. El carnaval. Mira esa textura que toma el traguito. Claro, ya le dejo. Señores y señores, ¿por qué brindamos Franklin, el Mago Salas? Por el fútbol. Claro. Te dejo nada más. Salud. Salud, peloteros. Yo quiero un pelotero que tenga dinero. Salud por los... Yo también. Yo voy a brindar. Yo voy a brindar por el gusto de tener al Mago Salas en mi huequito. Por los peloteros y por los peloteados. Señor. A su chalud. Salud. Epa, mi guamra, mi brother, mi yunta, mi reinita hermosa. Transportate a Las Vegas con Ecoved. Disfruta lo grande con nuestro casino en vivo. Con los mejores juegos. Siéntete como en Las Vegas. ¿Dónde? En el casino de Ecoved. Así aquí. Mira tantísimos juegos. Disfruta. Entra. Juega. Y gana lo grande. Apurra, ñañito. Entra ahorita. Elija qué reto desea usted meterle mano. Siempre al medio. Hay que empezar por el medio. Ve. El reto para el Mago Salas. Saca los pasos prohibidos. ¿Ok? Tiene que mandarse el reguetón de Anita aquí. Si quiere. O saca los pasos prohibidos o shot. Se me van las rodillas. Se me van las rodillas. ¿Está lesionado, Mago Salas? Viví lesionado. ¿Desea pagar el reto o shotcito? No, ahí sí, shotcito. Ok. ¿Por qué jugador del país se pegaría, levantaría una copa? Por Aguinaga. Por Aguinaga. El güero, por el güero. Por el güero. A salud, a chuchalud, a chuchalud. Y que le chepa bien. Segundo reto, por favor. Antes de entrar a las preguntas del público. Vamos por la primera. Yo nunca, nunca, nunca. Vamos a levantar tres dedos. Yo nunca, nunca he jugado chuchaki en un partido de fútbol. Miércoles. Oye, chuchaki. Adiós, sí. Yo jugaba mejorcísimo. Yo no, yo. No tomaba una gota de trago mientras fui profesional. Salí de la profesionalidad. Ahí sí. Como bestia. No, no. Tampoco me emborracharon. Pero ya empecé. Ya empecé un poquito. No, no. Alcohólico. Te toca a ti, pues. Yo nunca, nunca he tenido dos citas la misma noche. Chucha, yo. Tú sí. Yo no, mío. No. Es el cero. Oye, pero. Es el cero. Baja el dedo. Le cuento. Yo nunca, nunca me hice lesionado para no jugar. Ah, no. Siempre quiso jugar. O sea, siempre tú dices, chucha. Siempre quería jugar. Por más cagada a veces que uno dice. Por más. Por más nervio que uno tenga. Con nada. Con Barcelona. Me encanta. Con una pierna jugaba contra Barcelona. Yo nunca, nunca he negado a una novia fea. Ya, ya. Oye. Fíjate que está la feita. No, yo nunca le hice. No, nada que ver. Hasta el final. Hasta el final. Hay que negarlo hasta el final. Chupo. Oye, pero mira la diferencia del shot que yo le estoy dando. Estaba me dando una botella de medio litro, mijo. Tú escogiste. Casi digo, brindo por la fea este. Brindo por el fútbol. Brindo por la fea. Encima de fea me estás haciendo chupar, chucha. A los años. Ok, a los años. Ok, chucha luz. Salud. Por el fútbol. Atención. Pregunta para el Mago Salas. Le preguntamos exactamente a 8700 ecuatorianos. ¿Qué equipo es el rey de copas? Páreme la música. Espérate un ratito. Porque hay, sí, tres opciones de las más votadas. Ojo. Posiblemente tú tenías una. Ojo, posiblemente teníamos uno. Hay tres opciones de las más votadas por el público. La primera opción más votada por el público es Independiente del Valle. La segunda opción más votada es Liga Deportiva Universitaria. Más conocido en el submundo, en el barrio como LDU. Y el tercer equipo más votado, ok, que entra como en repechaje, siempre haciendo como la fuerza. Barcelona. Siempre quiere estar ahí. Señora y señores, ahí está montado, señoras y señores. Atención. Mago Salas. ¿Cuál crees que es el rey de copas para el público que votó? ¿Y cuánto le metes a mesa? ¿Cuánto juegas? Juego por 50. No puedo fallar. El único rey de copas en el país es Liga de Kids. Que Independiente venga a paso agigantado, perfecto. Que Barcelona sea el sueño de toda su vida, perfecto. Pero el único rey de copas es la Liga de Kids. Ok, perfecto. Después, señoras y señores. Sigue grabando. No sé lo que dice la gente. No sé lo que dice la gente. Ok, atención. Lo que está escrito, no es lo que dice la gente. Ok, perfecto. Atención. O sea, tú te afierras. ¿Eso es lo que tú crees también o únicamente es lo que crees que el público dijo? No, yo creo que es eso porque yo sé, yo lo viví, yo lo gané. Es eso. Eso es el... Ah, ya, ok, perfecto. Él metió el penal, pues, mijo. Actualizamos la página. En este momento es instantáneo. Y la rest... Ok, se me acabó de actualizar la página y apareció un nuevo equipo. El equipo rey de copas. Dicho por el público, Clubes por Emelec. Clubes por Emelec, es el rey de copas. Oye, pero se ríe el mago Salas. Señoras y señores, no podemos permitir tanta sinvergüencería de la gente. Señoras y señores, gana los 50 dólares el mago Salas. Ok, gana 50 dólares. El rey de copas es Liga Deportiva Universitaria. Y eso por no hacer teolín, pero que te dejo en la quiebra. Para irle suave. Para irle suave nomás. Señoras y señores, ok. Pero, ¿por qué crees que también entra el Barcelona y el Independiente del Valle? Independiente viene a pasos agigantados. Ya tiene tres copas internacionales. Claro, como bunda. Y Barcelona es Barcelona. El más grande del país que tiene ese sueño, ese sueño, otra sueño. Pero sigue en sueño. No, no lo puede hacer. Pero está bien, es el más grande. La botella. Algún rato lo va a hacer. Algún rato, claro. Algún rato va a hacer. Sí, sí. Eso sí. O sea, necesito que te conviertas como Paola Farías. No sé si lo ubicas, Paola Farías. Sí, cómo no. Ey, 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 ey. Aguanta, había más respeto con mi compañera. Es de nuestra leva. Crecimos con ella. ¿Cómo no va a conocerla? No, sí, está bien, pero... ¿Con ella? Sí, pero es que imagínate... Sí, viéndola. Pero fue como que, ¿cómo no le voy a conocer? Fue como que... Claro, no, no. Y yo, uno de Barcelona, le conoce a Salas, ¿cómo no le va a conocer si tiene las copas y todo eso? Claro. Así es parecido. No, te estamos diciendo, por favor, como Paola Farías, Paola Farías tiene una frase muy conocida en Ecuador, tiene talento en el reality, que le decía, lucha por tus sueños, le decía a los participantes. Por favor, ¿qué mensaje le quiere decir a todos los barcelonistas que realmente aman el fútbol? ¿Pero qué les quiere decir el Mago Salas? Sigan su sueño. Nunca se desvíen del camino. Síganlo, síganlo. Sigan soñando, síganlo. Claro, sigan soñando. Pero así lo van a llegar. Pueden hacer, sí, sí. Tienen todo. Solo les falta esa suerte que capaz nosotros tuvimos. O que capaz la tienen independiente. No, pero no fue suerte, pues, mijo. Pero todo tiene que venir acompañado. No todo es mérito. También tienes que tener una suerte ahí. Vamos a ver si le atina la segunda pregunta. Atención. Ahora, ¿cuál ha sido el jugador que marcó la última época del fútbol mundial? Hay dos opciones. Messi y Cristiano Ronaldo. Ah, perdón. Esta fue una encuesta que la gente se unió. No creo que fue tan curioso. Se unieron nada más 3,400 personas a esta encuesta. 3,000 ecuatorianos dijeron. Por 75. Messi. El gran Messi. Ok, atención. Pero, ¿tú también estás de acuerdo? O sea, tú también, o sea, ¿ese es también tu sentir, tu criterio? Me sumo al pueblo. Me sumo al pueblo. O sea, ¿para ti es mejor Messi que Cristiano Ronaldo? Marcó la época. Es muy difícil darle uno mejor, otro peor. Pero Messi tiene esas dos graditas más de arriba. ¿Y cuáles son? El campeonato mundial, ¿no? Mundial y los balones de oro, las botas de oro que tiene. Pero Cristiano también tiene, pero Messi más. Ok, no, está bien, está bien. Atención, señoras y señores, vamos a ver. Actualizamos la página y la respuesta es incorrecta. Y tampoco es Cristiano. En el Valencia. Señoras y señores. La gente. La gente. La gente, pero aquí está, aquí está. En el Valencia, señoras y señores, acaba de perder. La gente ha venido a beber acá, creo. 75 horas acabó. Pero es que se me actualizó. La gente dice en el Valencia. Migo, cuatro goles en el mundial, pues, migo. Para nosotros, Enner es lo máximo. Claro, todos lo queremos. Todos nos ha hecho gritar de alegría los goles. Pero para el mundo del fútbol, Messi. Ok, pero ya. No, no, pero son respuestas. Es la gente, tienes que recuperar los 75 dólares. Irme en contra del pueblo es difícil. Así no tenga la razón. Así no tenga la razón. Le hemos preguntado exactamente, o entraron en la encuesta, más de 11 mil ecuatorianos. ¿Cuál es el jugador más querido de Liga Deportiva Universitaria? Más conocido en su mundo como RDU. Y hay tres opciones. Las opciones son. Polo Carrera. Diego Herrera. Aquí ponen entre paréntesis, Diegol. Y Franklin, el Mago Sález. Atención, señoras y señores. ¿Cuánto apuestas? ¿Por cuánto le vas? ¿Y cuál crees que fue la respuesta más votada por el público? Muchos de ellos, obviamente, liguistas, votaron. ¿Cuál crees que es el jugador más querido? Igual, por 75. Chuta, este nos baja porque nos baja el casino, mijo. Estoy preocupado, este mal jugador. A ver, Polo es el gran ídolo de Liga. Pero la generación de él, poco y nada, te han de haber contestado en el teléfono. Es así. Es como que conteste mi abuelita. No te va a contestar esa pregunta mi abuelita. Oye, Diego Herrera jugó muy poco, nunca ganó nada con Liga. Oye, pero Diegol, pues hay más respeto. No, y si hablas con Diego, él se ve más identificado con Nacional que con Liga. Entre los dos no tienen competencia con Franklin Sález. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de esa época dorada. Como ese cuave doradito, ¿viste? Claro, claro. Que está marcando una época. Es que tu pasión vale oro. Exacto. Entonces, mi época dorada fue que ganamos todo y la gente se queda con eso. La verdad es que ganaron todo. Pues por eso creo yo, ojalá la gente no me decepcione. Ya me decepcionó de antes. Ojalá hoy no me decepcione y hayan puesto Franklin Sález. Señoras y señores, vamos a actualizar la página. Porque esto es la página de encuestador, amigo. ¿Qué es el dato? Nada. Aquí esta es la página, el hueco dato. Y la respuesta correcta es el Mago Sález, señoras y señores. Sin lugar a duda, el jugador más querido por el único que corean allá. Ahí está su 75. Le pagamos los 75 dólares al Mago Sález, el más querido. ¿Qué se siente ser el más querido del rey de copas? Franklin Sález, ¿cómo puedes vivir con eso? ¿Cómo te puedes dormir con eso? Tú te duermes pensando y decir, yo soy el más querido de la liga. Y te duermes. Te despiertas y dices, yo soy el más querido de la liga. Y arrancas tu día. Y cuando voy a jugar boli en la casa de Gerardo Morán, también le digo, yo soy más querido que tú, pero en el fútbol. La plena, no. Sí, el más querido de la música de Gerardo Morán, el más querido en el peloteo de la liga. Franklin Salas, le hemos preguntado al público, ¿cuál ha sido el mejor jugador de la selección ecuatoriana? En su historia. En la historia, ¿ok? Le preguntamos al público y en esta encuesta entraron casi, escúchame, entraron casi 15 mil personas en esta encuesta. Álex Aguinaga, finalista. Antonio Valencia. Jaime Iván Caviedes. Tim Delgado. Señoras y señores, aquí en el público que vivo todo el mundo digo, ok, ojo. Puede que tú digas, yo voy por alguien más y puede que actualice y salga ese nombre, ¿no? Nunca sabe. Y sí, falta un nombre importante. Atención, 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 atención. Falta un nombre importante que tú te olvidaste. El único que jugó tres mundiales. ¿Quiénito Mínez? Exacto. Ok, sí. No, 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 está bien, está bien. O sea, puede que entre, ¿no? Es el público. Yo no, ¿qué puedo decir? Señoras y señores, si fueran una respuesta 100% tuya, ¿cuál para ti ha sido el mejor jugador de la selección ecuatoriana? Álex Aguinaga. 100% mío, Álex Aguinaga. Pongámosle escenas de épocas juntos a todos. A Antonio en su mejor momento, a Álex en su mejor momento. ¿Por quién pagas una entrada para ir al estadio? La realista y bendiga. Álex es espectáculo. Antonio una máquina, Antonio te sacaba por encima de todo, te sacaba tremendos centros, pero Álex era otra cosa, era más visible a la... Claro, claro, exactamente. Más magia todo. Pero de ahí me tengo que alinear al pueblo, ¿no? Exacto. Exactamente, señoras y señores. Y el pueblo ya, el pueblo de ahora, el que está con el teléfono en mano es Centennial o Millennial. Antonio Valencia. Me alineo con el pueblo y es Antonio Valencia. Ok, atención, ¿cuánto le mete? Y voy a meterle suave porque está duro. Treinta no más. Ok. Señoras y señores, actualizamos la página y la respuesta correcta es... Álex Aguinald. No, porque le metió a Antonio Valencia. No, no cambié. Pero sigue tu instinto, pues no gozarlo. No, no, no. Yo dije, si es mía, la respuesta es Álex Aguinald. Pero tú apostaste al pueblo. Pero tenía que irme por el pueblo. Es que tengo que ver las métricas. Es que el pueblo no lo entendemos, ñaño. Claro. Volvemos nuevamente al cinco sin sacar. ¿Cuál le quiere jugar? ¿Qué cartita le juega? La final. Atención. Ok. Mi huequito va lleno de... Mi huequito va lleno de partidos históricos de la selección o de equipos ecuatorianos, pero que consideremos como partidos históricos. Ya. Como, por ejemplo, Liga Fluminense. Independiente Flamengo. Ecuador-Argentina, empate 1-1, último minuto con Agüero. Te juro, qué coraje que daba esa hueá cuando nos empatan. Ecuador-Paraguay, remontar el 2-0 y ganar 5-2. Ecuador-Italia Mundial 2002, primer partido mundialista. Ecuador-Croacia, igual, Corea-Japón 2002, nuestro primer triunfo en un mundial. Final del campeonato ecuatoriano, 3-0, Emelec goleaba a Barcelona. Aucas-Barcelona, en Chuyo Gallo, campeón el Aucas. Ah, bueno, es verdad, claro, primer campeonato. Es histórico, es histórico. Justo contra el Barcelona. Justo contra el Barcelona, después de 70 años. Oye, lo que me estoy dando cuenta es que Barcelona siempre ha estado presente en las finales, ¿no? Así es. Para bien o mal. O sea, claro, para el bien del otro equipo. Ecuador-Perú-Ecuador, gol del Team Delgado al final. 2-1. Ah, el 2-1, mi hijo, mundial de clasificación. Nacional-Barcelona en el Estadio Monumental, campeón nacional en el 91. Ya, pero ya, 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 Barcelona gana una final, pues, mi hijo. Está presente en todas las finales, todo el mundo le gana una final, mi hijo. Estamos partidos históricos, claro, eso sí, Barcelona vende, eso sí. Liga-Manchester-Unite, final del Mundial de Clubes, perdóname, historia. Olmedo, campeón en el 2000. Claro, para el Olmedito ser campeón. No, no, eso no es historia. ¿Cómo no? Para el fútbol, sí. Claro, mi hijo. Mijo, partido histórico, Ecuador-Uruguay, eliminatorias del 2002. Claro, gol de Iván, Jaime Iván, claro. Ecuador-Brasil, primer triunfo en la historia del fútbol ecuatoriano a Brasil. Claro, partido histórico. Ecuador-Inlaterra, perdimos con el gol de Beckham en los octavos de final. No sé si sea tan histórico. Sí, 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 voy a tomar porque me cabrea, chucha, voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar porque te quedo de bada. Mora, mora, chucha, estiéndelo el dedo, loco, no te puedes dejar hacer el gol de aquí. Y Carlitos a los cinco minutos, solo. Qué bestia. Solo. El que, el gol, el gol, el gol, el... Ashley-Col. Ashley-Col, chútase, mierda. Ashley-Col, por ti, Ashley. Así como que me está viendo Ashley, ¿no? Por ti, Ashley. Ay, señoras y señores, vamos a presentar en este momento nuestro segmento loco, penalti o shot, donde aquí, si no, a ver, aquí vamos a replicar los penaltis de la Copa Libertadores, pero en este momento ya no van a estar las manos del Ecuador, pero van a estar los manjares del Ecuador. Ok, si la mete el mago, no toma. Si no la metes, tomas. Señoras y señores, bienvenido a Penalti o Shot, el nuevo segmento del Huequito Casino de Juaved, ponte pilas, porque aquí lo que importa es meter siempre, recuérdalo, mete y gana. Cuando tú lo metes y lo dejas adentro, mago, eso es lo mejor. Señoras y señores, ¿qué tan bueno es para meter, este, Mago Salas? El porcentaje, un 80%. Ah, un 80%, ah, siempre hay un 20% de humildad, que tú dices, ¿para qué agrandarme, no? Claro, que no, no, me refiero a que meter la pelotita y entrar, ajá, exactamente, aquí se llama de meter la pelota. Ok, atención, primera pregunta para Mago Salas, atención, mujer ecuatoriana, famosa, en cualquier ámbito, pero famosa, que todo el mundo la conozca, que Franklin Salas le quisiera meter el diente, que tú digas, ah, Diana Pazle, hice un programa con ella, ok, maravilloso, una mujer maravillosa. ¿Yo hice un programa con ella? Maravilloso. ¿Te podías concentrar acaso en ese programa? ¿No te podías concentrar? Vamos, ok, perfecto, es chévere, ¿no? Está bien, está bien, ok, lánzalo, lánzalo, tres, dos, acción. No, 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 no. Me motivé, me motivé. ¿Qué hijo de puta te motivó la verdad, Pazle? Val, quisieras que tome, tú me tienes que brindar. Prueba y verás. Voy a Guatemala. Ahí está Clarizo, ahí está. Este güero me encanta este segmento, sí. Por ti, Diana. Está rico ¿Te quedaste en Guayaquil por las mujeres O por los hombres? Oye, este hijo Oye, pero Capaz una buena amistad, un amigo Que te hizo conocer Guayaquil Y por eso te quedaste O te enamoraste por una mujer Te diría, quizá, me quedé en Guayaquil por el combo Que fue el que yo lo hice Primero vine por una novela, luego hice el combo Y luego el combo se fue de largo y me quedé acá Pero si es en conclusión, yo te diría que ya me quedé En Guayaquil Aparte del trabajo y todo Yo me quedé por, no por las mujeres Pero sí te quiero aclarar, Franklin Que no todos somos iguales Y yo acá Para mí Guayaquil siempre ha sido una oficina Un lugar de trabajo, yo respeto mucho El lugar de trabajo, cualquier cosita Siempre he caído a la plaza Foch Ok Por una mujer Por una mujer Atención Ok, ahí vamos Oye, es el primero que le mete Hasta acá la mete más dos alas Tres, dos Ahora Chama, madre Qué miércoles Por el papa bucas Ya los hinchos no nacen, ya se mueran los hinchos Son la última camada Si tú fueras el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ¿Cuál sería el técnico que contratarías y cuál sería tu once titular? El técnico que me gustaría Atención, lo va a decir El que está en Perú, que se fue a Vélez ahora Gareca Gareca Gareca, me gustaría ese técnico Gareca y mi once titular Atención, lo va a decir En el arco Domínguez Ah, Domínguez El Dida Dida, Domínguez Y Alíndez no No De ahí A ver, de centrales me gustaría Incapié Con Arboleda A la derecha Bayron Bayron me gustaría que se recupere el nivel Bayron Castillo Bayron Castillo Que recupere su nivel, Bayron A la izquierda es tu piñán Claro, Pervis Cinco, cinco Atención Jackson Méndez Aquí, pero ojo Pero está en Sao Paulo Ojo, ojo Ya, atención Después, como un ocho Me gustaría Moi Caicedo Por el otro lado Niño Moi Por el lado izquierdo Me gustaría Igual, grueso Grueso está en buen Todavía está con edad Para rendirnos estas eliminatorias Ok Por la derecha Como Wynn Plata Ok Ahí por la derecha Ahí me gustaría Anderson Julio Que está en la MLS Ah, Anderson Julio Ok Y nueve, nueve Sí, Ender Valencia Ender Valencia Claro El máximo goleador que tenemos Es garantía Ok Vamos, vamos A ver si le intentan meter El Mago Sal Ay, he sabido fallar Nos vemos en el nuevo mundial 2026 Esa es, señoras y señores ¿Qué pasó? Ahí creo que había gasolina un poquito Si te enojas con tu novia Previa al mundial ¿Llevas a alguien más o te vas solo? Es como que él ya lo ha hecho O ya lo planea Quiero saber tu respuesta Para ver qué camino cojo yo también Ok A ver, a ver, a ver Si me enojo El problema es que yo estoy casado O sea, no es el problema ¿Por qué los casados no se enojas? No, mi amor No Pero es que O sea, ya la situación Ya es como que estoy casado Entonces Si me enojo con Con Dada Dayanara Me pego un Dada enojo ¿Me voy solo? O Ojo, pero yo ya tengo comprado los tickets Exacto Me voy Y ella no quiere irse Y dice No, me voy Te vas, largaste Solo Me largo, Mago Sals Solo Claro, solo Porque si fuera acompañado Ahí sería un problema Le dijo, mi amor Y le subo el selfie Le digo, mi amor Mira, estoy yendo aquí solito Y la almohada al lado Y le estoy solito de acá Escucha, escúchate Mi amor, estoy solito acá Y le hago una videollamada Así 360 Ya Ok, ya atención Perfecto Por ti Clever Chala ¡No! Chuta, mangos Que irás Por ti ¿Y cuántas preguntas son? Ya Dos más Dos más Chucha, ya voy a salir Con las justas ¿Con qué jugador de fútbol Si hasta el día de hoy Seguieras jugando Desde que iniciaste tu carrera ¿Con qué jugador No te gustaría Tenerlo como compañero de equipo? Yo creo que con Juan Carlos Burbano Atención, atención Con el licenciado Juan Carlos Burbano Con Juan Carlos Es amigo, Juanquito Pero es tan dócil Está frío Muy tranquilo Muy caballero Y uno es loco Uno quiere joder Pelear Y él es como que todo educadito ¿No? Claro, claro, claro Como que no Como que sale de nuestra onda Del futbolista El futbolista es arrebatado Y él es un señor Entonces como que no No pegaría mucho estar con él Ok, ok, está bien Está bien Perfecto, señoras y señores Vamos a ver si la mete El mago Salas La última vez que le dijeron Vamos Dos a uno Siempre Liga dos Barcelona ML1 Ok, señoras y señores Qué vaina Ya la metió Por el chucho Chuchito Te pusieras el uniforme de Barcelona O sea Dependiendo cuánto Sea la campaña publicitaria Que me pague el presidente Del Barcelona Ok Para que No hay plata Si no hay plata No hay chance No hay chance No hay chance Señoras y señores No tiene que digan Que becha Qué bruto Melexista que soy Porque soy así Como que termino medio O sea No soy muy así Como que Lo tomo suave No eres fanático Eres hincha Pero así por gusto No me pondría El uniforme de Barcelona Yo Ay, no Yo quiero que te ponga Así No me pongo Tampoco Ok Me estás haciendo pelear Con los barceloristas Te mandas pilas Vamos Por ti Mucha madre A joder este man Por Dayana Por Dayana Por Dayana Salud Salud y vida eterna De la última convocatoria Que hizo el técnico O nuestro nuevo técnico De la selección ecuatoriana ¿A qué jugador No lo convocarías? ¿Cómo le llamas? ¿El auca? ¿El que tapó el mundial? ¿El que tapó el mundial? ¿Galíndez? A Hernán Galíndez No lo convocaría Atención Flash informativo Señoras y señores Franklin Salas No lo convocaría A Hernán Galíndez No lo convocaría No por Los hechos futbolísticos Más No lo convocaría Porque Tenemos que empezar A promover a los jóvenes ¿Entiendes? En ese sentido Galíndez capaz Nos llega al 2024 Al 2025 Pero es más fácil Para mí Sacarlo a Galíndez Que a Dominguez Le falta una Hacemos hard trick 3, 2 Ahora Hijo de puta Cerquita Por la tricolor Por el siguiente mundial De Franklin Salas Vamos Ahí vamos a estar Todos debemos estar ahí Todos debemos estar ahí Vamos de una Estoy volteado Por ella Todavía te sigue escribiendo Y no entiende que ya Por Dome Por Dome También tengo mi lado Cariñoso Claro Hay un ser humano Atrás del mal Si no está Si no está Enner Valencia ¿Quién te gustaría Que sea el capitán De la selección De la selección De la ecuador Estaba entre Piero Y estupiñán Pero yo te diría Quizá un Un No sé Yo siento que quizá No sea un estupiñán Un perviz Digo No lo sé Cómo será la interna No ponte que se haga Sin perviz No, sí Comparto igual Por lo que siempre Va a ser titular ¿Nada qué? ¿Cómo es el de Barcelona? Pineda Pineda Ah, Perviz Pero es Pineda Mijo de Pineda Vamos Chútalo Y apuntan el palo Palo y afuera I love to you baby for life Por ti Dayana Lo máximo maguito Véngase para acá Y continuamos con el casino I love to you baby for life Véngase para acá Señores y señores Volvemos al Cinco sin sacar Ok ¿Cuál elige? ¿Le falta dos? La izquierda Ok El reto para Frankie Saras es Busca esa foto Con tu ex Y súbela A tus historias de Instagram Dura la vida Es dura Es dura la vida Salud 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 Barcelonistas Salud Salud Tengo que agrandarme Tengo que agrandarme con ellos Ok Más de 28 mil 754 ecuatorianos respondieron a la siguiente pregunta ¿Cuál es el mejor estadio del país? Los más votados son George Capwell El chueco ¿Perdón? El chueco ¿El chueco qué? El anterior me gustaba más El anterior George Capwell me gustaba más Casa Blanca El Monumental Señoras y señores Son tres Déjame actualizar Se mantienen Se mantienen esas opciones ¿Cuánto apuesta? ¿Y por qué opción le va el Mago Salas? Atención ¿Qué es lo que cree que dijo el público? 130 130 ¿130? 130 Pero bueno Es facilito Aquí es facilito Porque pueblo es pueblo La mayoría es mayoría Y Barcelona es mayoría Entonces el estadio es monumental Pero amigo La mayoría No puedes pelear contra Pero es que ¿Por qué los partidos políticos Se ponen amarillos Y con camiseta amarilla? Porque tienen que ganar Al pueblo ¿Por qué crees que últimamente Dañar se viste de amarillo? Barcelona pues mijo ¿Qué pasa? Puede estar el hecha leche Puede estar el Atahualpa Que es histórico Claro Es histórico El mejor estadio Del país Es el estadio Olímpico Atahualpa Donde juega la selección No me des opción No me des opción Pero es que se actualiza La página Yo no te puedo decir Tu ex o tu actual Y vos me vas a decir No, la anterior No Te pienso contestar Una de las dos ¿Cuál fue? Esto le preguntamos Exactamente A 2500 liguistas Aquí ya no entra Hicha del MLE De la Atahualpa Nada Liguistas Le preguntamos ¿Cuál creen Que fue la figura En la Copa Libertadores 2008? Hay cuatro opciones Más votadas Mijo Yo leo una aplicación Esta es una aplicación Pagada Es una app Adrián Manso El Piojo El Piojo Joffrey Guerrón Francisco El Pancho Ceballos Más conocido Como Las Manos Del Ecuador Franklin El Mago Salas Es el cuarto ¿Cuánto apuesta? Tengo miedo Tengo miedo Tengo que recuperarme Es que tienes que apostar Porque tienes que recuperar ¿Sabes lo que me preocupa? Que a veces la gente Se queda con el último partido ¿Has visto cuando salen En la foto Solo los 11? Sí Y el que hizo el gol Es el que entró en la banca Como Alemania Campeón Alemania del mundo Los 11 Y el que hizo el gol Entró en los últimos 15 minutos Contra Argentina Ajá Eso me preocupa Que la gente se quede Con el último partido Que es de Panchito Y para mí El mejor jugador De todas las Libertadores Fue Joffrey Guerrón Y le dieron El mejor jugador En esa Libertadores A él A Joffrey Guerrón Entonces Voy a arriesgar Con 80 Es el que más duro Ha jugado Ahí Joffrey Guerrón Actualizamos la página La app ¿Ok? ¿Qué pasó, amigo? Actualizamos la página Respuesta Correcta Señoras y señores Joffrey Guerrón El mejor jugador De las Libertadores Tome Tome un shot Tome un shot Por esa respuesta Voy a tomar un shot Primero pago Pero no tengo que pagar 80 Gracias Bien jugado Bien apostado Por Joffrey Por Pancho Por Franklin Y por la Liga Deportiva Universitaria Ya quisieras tú Señoras y señores El último reto Que le toca En 5 sin sacar Señoras y señores Yo creo Ojalá lo lo Habla lo más pandillero Que puedas Señoras y señores Franklin Salas Hablando como pandillero Si lo logras Si el público le pone 10 Chupo yo Si no Chupa por Pero verdad que hay pandilleros Guayacos y quiteños No vas a creer que yo Pandillero quiteño De esos de por allá Ya de una Atención señoras y señores Atención Señoras y señores 3, 2 Con ustedes Franklin Salas El pandillero Ya mi loco Pasa ahí Pasa ahí un trago pelado Pasa un trago pelado Oye pero Positivo ñaño Dale Suave 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 pelado Ah también va a tomar Este Oye pero este Ese pandillero Le gusta chupar pues Mijo Ñaño Una fotito Una fotito Ahí un cheve Si pero estoy Estoy Ahorita estoy cansado Mijo La verdad no puedo Un dolarito Un dolarito Para el troll Para el troll Un dolarito Un dolarito Que bueno Bravo Bravo Chupo por Barcelona Puedo Barcelona Por Barcelona Para que sigan soñando O sea Porque no hay que dejar de soñar Pues mijo No no Algún rato barcelonistas Algún rato Yo también tengo fe en ustedes Gracias Gracias La alegría del pueblo Es la alegría de todos Así es Exacto Señoras y señores Hijo Última pregunta ¿Cuál es el verdadero clásico del país? Ya quisieras tú estar ahí Pero no te nombrarme Primera opción Barcelona-Emelec Segunda opción Liga Nacional Liga Barcelona en Casa Blanca En Casa Blanca Voy de atrás para adelante No puede ser clásico Liga Barcelona En Casa Blanca Porque Si están de puñetes Hay pasión Pues mijo Hay fútbol y pasión No no Como nos gusta a nosotros Puñetazos Los clásicos son cuando Tu rival te gana en tu patio Y tú le ganas en el patio al rival Y así Seguida Barcelona te gana un partido En 26 años Y puedes llamarlo clásico Nunca Segundo Liga Nacional Es un clásico regional Regional Y Barcelona-Emelec Perdón Si es un clásico Pero local Es como hablar de un Newell's Rosario Central Liga Nacional Es clásico Si pero si es Liga Nacional Le traigo acá al Monumental No te meten más de 5 mil personas Si Estás de acuerdo Pero si se le juegan En la Atahualpa O en el Estadio Rodrigo Paz Llenamos ese estadio Pero para mi El clásico clásico Y te apuesto a los 80 Que es Todo o nada Y Liga Emelec Eh perdón Liga Señoras y señores No 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 Le habló el sentimiento Afloró el sentimiento El 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 ¿Cómo dice? Liga Emelec El verdadero clásico Para Franklin Salas No 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 Ganas todo Señoras y señores Ganas Si le pones abajo Ya quisiera No no Emelec Barcelona Ese es el único clásico nacional Que podía haber Y que ha habido Y que habrá Y que habrá Porque yo creo que las estadísticas Creo que han jugado Unas 200 veces más Oye pero hay un independiente Liga No todavía no En San Golquí No 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 Con el hornadito Las empanaditas de Morocho Un lindo partido Para cualquier Pero no es clásico Clásico es Barcelona Emelec Y yo siendo liguista Me siento y quisiera ver Otra final Barcelona Emelec No me importa quien gane Actualizamos la página Sale Liga Emelec Sale Liga Emelec Señoras y señores Y la respuesta es Correcto Señoras y señores El verdadero clásico Para el público Y también para Franklin Salas Y para el pueblo Emelec Barcelona Barcelona Emelec Señoras y señores 350 dólares Señoras y señores Ok Señoras y señores Hemos llegado A esta parte final De nuestro huequito Ecoved Acá en nuestro casino Nos hemos transportado A Las Vegas O Las Vegas Han venido acá Al huequito Que tal te pasaste Maguito Salas Con estas preguntas Que tal te divertiste Que tal los shotsitos Me sentí como que En mi ambiente Porque ves que no hay Casinos acá en el país No puedes jugar Entonces para ir a jugar Pócar así En mi ciudad Es así Escondidito Entre amigos Con las copitas Exacto Entonces me sentí bien Me sentí muy cómodo Vacantísimo señores y señores Esa es la idea Que tú también te sientas Como el Mago Salas Entra al único casino en vivo Donde podrás ganarte Más de 100 mil dólares Ponte pilas Entra y juega Tienes una variedad de juegos Para que la pases Y disfrutes El único casino web Digital En vivo Juega aquí En el casino de Ecoved Y en mi huequito Al ir a tu UBA Inforlay Lo máximo Mago Salas Un saludo para toda la hinchada Del Barcelona Del Emelec Pero por supuesto A la hinchada De la Casa Blanca A la hinchada Del Rey de Copas Al único Rey de Copas Aunque te duela A ti Sí, Aucas Este El único Rey de Copas Liga Deportiva Universitaria Con una de las estrellas Y la estrella más querida La estrella que la gente aclama Allá en la capital El Mago Salas Mi hermano Qué placer Haberte tenido acá en el huequito Un lujo Espero que se repite Esta invitación Para seguir jugando Y seguir divirtiéndonos Coméntanos Suscríbete Suscríbete Es gratis Comparte este videíto Para que más liguistas Y más hinchas De todo el mundo Nos vean I love you to you baby for life Nos vemos en un siguiente capítulo Del Hueco Casino Eco Aved Chao